Amigos, Samuel García se está volviendo en un personaje, un gobernante muy, muy odiado incluso por las mismas personas que votaron por él en Nuevo León. La pregunta surge, ¿terminará acaso Samuel García su mandato con esta figura que existe de la revocación? ¿O seguirá? Señoras y señores, hay poderes económicos específicamente, específicamente en Nuevo León que fueron los que lo apoyaron para que llegara a ese puesto en donde está. La pregunta de si continuará nos la responden aquí, vamos a escucharla. ¿Crees que Samuel termine su mandato o no? Sí lo va a terminar. ¿Sí? Sí lo va a terminar porque a él lo apoyaron los grupos de poder económico aquí. ¿No le dieron la espalda todavía? Hasta hoy no, hasta hoy no. Aunque cambie el discurso del presidente. Aunque cambie lo que sea. Hasta él, a él lo apoyaron los grupos económicos, bueno con decirte que el director de agua y drenaje pues pertenece al grupo de los dueños de los que hacen el refresco más consumido. O sea, está ahí para eso, para cuidar. Está ahí para eso, señoras y señores. El que se encarga del agua en Nuevo León es el mismo que trabaja para las empresas refresqueras. De un discurso este mismo señor, esta misma persona que se está mencionando, de que trató, vamos a verlo en un rato más. Y ojo que también alguien que está lanzando un mensaje muy fuerte porque en la primer lluvia, después de mucho tiempo en Nuevo León, fue Mariana Rodríguez, que se puso a burlarse y a bailar en video, una vez más utilizando a pequeñines dentro de sus mismos videos como publicidad. De verdad, de verdad, esto es indignante. Pero por lo pronto, le doy la bienvenida a Esto que es México, es la noticia. Bienvenidos, gracias por su apoyo. Un abrazo y un saludo para todos y cada uno que nos acompaña en una emisión más aquí a través de México es noticia. Y antes de iniciar, te voy a pedir que me ayudes apretándole a la manita arriba, que te suscribas si es que no lo has hecho y que también le aprietes a la campanita para que YouTube te avise cada vez que tenemos un nuevo video. Y por supuesto, tú con eso apoyas a las voces independientes. Seguimos con la información, señoras y señores. Miren nada más la manera, la manera en que Mariana Rodríguez se está burlando del pueblo de Nuevo León. Primera lluvia, por fin llueve en la zona metropolitana de Monterrey y directito a las redes sociales, el gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez celebran la lluvia una vez más en el DIF de la comunidad de Capullos, lucrando una vez más en temas de publicidad la figura de estos pequeñines. ¿Usted qué opina de ello? ¿Es bueno? ¿Es malo? Póngame en los comentarios qué piensa al respecto de que Mariana Rodríguez esté haciendo esto una vez más, una vez más. El agua de Nuevo León lamentablemente tiene dueños, así es. Lo que es un derecho humano tiene dueños y ahora resulta que las refresqueras son las dueñas de las aguas de Nuevo León y que le dan lo que le sobra a la gente de este estado. Ahí le va, el enviado de esta refresquera, de este refresco más consumido en nuestro país, ya sabe cuál es, que es el encargado de estar ahí en el gabinete de Samuel García. Da una explicación diciendo que sí, sí están ayudando. Vamos a escucharlo. Sí, el tema de las refresqueras, queremos decir, refresqueras y cerveceras sí nos están apoyando. Ya está prácticamente muy avanzada la perforación de un pozo profundo que está llevando a cabo la empresa Heineken. Adicionalmente nos está dando aproximadamente 20 litros por segundo de uno de sus pozos y las empresas refresqueras han habilitado, no recuerdo el número exacto, alrededor de 12 o 14 pozos en toda la ciudad. Entonces, sí ha habido un apoyo de ellos. Más bien, nosotros ahorita necesitamos que empresas medianas que también tienen pozos sean estas también las que nos apoyen y eso se está dialogando. Acuérdense que el tema de los pozos, de los acuíferos corresponde a la Conagua y es con los que se está trabajando. Así las cosas, señoras y señores. Esto fue lo comentado. Las empresas refresqueras y las cerveceras están ayudando a Nuevo León para enfrentar la crisis de agua, es lo que dice. Miserias es lo que yo estoy pensando, señoras y señores. Las primeras personas primordial en una emergencia en esto no son las empresas, son los ciudadanos, son quienes están sufriendo de verdad. Digo, en los campos de golf, en los campestres, allá no le están sufriendo absolutamente nada. Ahí donde vive Samuel García está plagado de albercas y ahí ni una sola, ni una sola multa. Ah, pero a usted lo agarran con un bote de agua de más y se basta para el bote. Así las cosas en Nuevo León y no estoy bromeando, ¿eh? Ojo, que activistas denuncian que refresqueras, cerveceras y grandes ranchos acaparan el agua de Monterrey. Mientras que los habitantes de Nuevo León sufren una severa escasez de agua y se les proporciona durante solo seis horas, de cuatro de la mañana a las diez de la mañana, las empresas se sirven con la cuchara grande. Ahí nunca se les acaba. Al amparo de las autoridades locales, se extraen incluso el volumen equivalente a dos veces el lago de Chapala. Son prácticamente los dueños del agua, es lo que dicen. Consumen nada más y nada menos que el noventa por ciento, el noventa y ocho, si no me equivoco. El noventa y ocho por ciento del consumo se va hacia estos sectores. Entonces, lo demás lo consume el pueblo. El pueblo mismo al que lo están dejando sin una sola gota de agua y es al que Samuel García le está echando la culpa y que le dice, no te bañes porque si te bañas me haces enojar. Pues, tanto ha hecho enojar ya Samuel García que, mire, a la gente no la hacen tonta, hombre. Miren nada más, cuando sales a la calle, dejas el Instagram a un lado, ahí está, ahí está. Por la carretera antigua, ahí es de cadereita y ya está también el puente del otro lado. Que va avanzando el periférico y que tiene que terminar en la carretera nacional, ahí por Canoas. Pues ya que le quedaba decir, ¿no? Ya que le quedaba decir a Samuel García. Otro video más, otra declaración, más del director de agua y drenaje de Monterrey, Juan Ignacio Barragán. Pues, se puede acusar de un mal manejo. Es una acusación que se puede hacer. Yo quisiera nada más conocer los fundamentos de cómo podría hacerse un buen manejo en estas circunstancias. Sin embargo, bueno, yo sugeriría también que nos dieran ideas de cómo hacerlo mejor. Ahí está, enojado o molesto porque la gente le está diciendo, está señalando que hay un mal manejo. Digo, más allá del mal manejo, que si lo están haciendo bien, que lo están haciendo mal, no es equitativo. Para nada, ¿eh? Para nada. Entre empresas y entre ciudadanos no es nada equitativo. Creo que ya desde ahí está mal el manejo. Pero bueno, hasta se molestan. Agua para Nuevo León. AMLO firma decreto para abastecer por 10 años más. Tuvo que intervenir el gobierno federal porque si no, nada más no. Recordemos la ley de aguas de nuestro país que fue reformada por propuesta del presidente López Obrador que señala específicamente que a partir de que entre en vigor la ley no se puede volver a concesionar las aguas municipales como lo estuvieron haciendo en Nuevo León durante mucho tiempo y por eso, lamentablemente, allá el agua tiene dueño. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Adán Augusto también, que fue el que se encargó de llevar ahí las negociaciones con Samuel García. El presidente se va a firmar y a publicar el día de hoy un decreto mediante el cual se faculta a la Comisión Nacional del Agua para apoyar al gobierno de Nuevo León, a los gobiernos municipales de la zona metropolitana con el objetivo de garantizar el acceso. Básicamente eso es. Y ahí la firma, señoras y señores. Pero bueno, ¿usted qué piensa de la administración de Samuel García? ¿Cree que sí termine aún con el apoyo de los empresarios como esta refresquera tan famosa? Su opinión es la más importante y yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. No se olvide que me ayuda bastante cuando le aprieta la manita arriba, cuando se suscribe y también cuando le aprieta la campanita. Mi nombre es Víctor Rialpando. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!